Hola en esta conferencia, vamos a crear la sección de activos corrientes del balance general, vamos a crear esta sección de activos corrientes a partir de un balance de prueba, vamos a juntar los estados financieros pieza por pieza, a medida que avanzamos en una serie de conferencias, el balance de prueba está aquí, este va a ser el balance de prueba ajustado. Y lo que sucederá es que entonces encontraremos un hogar para todas las cuentas en los estados financieros. Una vez que hacemos eso, eso significa que hemos convertido esto del sistema de contabilidad de doble entrada que está en el formato de débitos menos créditos iguales a cero o débitos iguales en los créditos a los activos es igual a pasivos más el patrimonio del propietario, básicamente la ecuación contable, que se refleja en el balance. Así que vamos a empezar haciendo la sección de activos actuales, que será solo esta parte, vamos a encontrar un hogar para estas primeras cuentas, y eso va a incluir efectivo, cuentas por cobrar, se aplica el seguro prepagado, no la tierra, porque no la tierra, la tierra no es un activo corriente, porque va a ser un activo a largo plazo. La diferencia entre los activos corrientes son cosas que van a ser más líquidas que vamos a usar fácilmente pronto o que están cerca del efectivo. Y eso es porque es más comparable a los pasivos, queremos saber que hay cerca del efectivo. Esas van a ser las cosas que podemos usar más fácilmente para pagar los pasivos actuales, las cosas que vencerán relativamente pronto. Para hacer eso, vamos a decir, bien, estamos en la sección de activos, y todo lo que vamos a hacer es simplemente sacar estos números, vamos a decir activos actuales, dos puntos, miren el formato, porque el formato realmente les dirá mucho sobre cómo crear los estados financieros, así como cómo leer los estados financieros. Así que vamos a decir, esta va a ser una sección ácida, otra subsección representada por los dos puntos, luego vamos a sangrar, así que vamos a, vamos a detener estas cuentas, observe que está ligeramente sangrado aquí, solo estamos tirando de las cuentas de efectivo, vamos a tirar de eso hacia adentro y luego resumirlas en el exterior, esto no representa débitos y créditos, lo que estamos haciendo es tomar los bloques de construcción de débitos y créditos aquí, y luego transponerlos a un formato más y menos aquí, transformando ese proceso del sistema de contabilidad de doble entrada en términos de débitos y créditos, a ser el mismo sistema de contabilidad de doble entrada, que ahora será en términos de activos pasivos iguales más patrimonio, luego vamos a hacer lo mismo para las cuentas por cobrar, que está sacando este número aquí, aquí está la tabla de cuentas, solo estamos sacando ese número, lo estamos poniendo en la columna interna, no en una columna de débito, solo será la columna interna que fue subtotal, y vamos a hacer lo mismo para el seguro prepagado, simplemente estamos introduciendo el seguro prepagado en nuestro balance general, y haremos lo mismo con los suministros, nos detendremos allí sin incluir que la tierra no es un activo actual, luego pondremos un subrayado aquí y luego lo resumiremos, observe nuevamente, el formato de dos puntos aquí, eso significa que es una subcategoría, luego sangramos estos elementos aquí, luego volvimos a sangrar, y ahora estamos poniendo la subcategoría en el lado derecho, como se calcula eso, solo serán los 560, 800 más los 36 NINE más los 11000 más los 1050, ahora lo estamos resumiendo en el lado derecho, ese va a ser el formato que repetiremos a medida que revisemos todos los estados financieros, ahora podemos ver que esto se ha recreado a partir de nuestro balance de pruebas, haciendo la sección de activos corrientes del balance general a la que vamos a pasar la próxima vez, propiedad, planta y equipo, luego pase al resto del balance general y el estado de resultados y el estado de patrimonio del propietario, y luego discuta cómo encajan estos estados financieros.